¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Hasta el momento ha sido muy excelente, muy favorecido por la enseñanza, por los trabajos que tengo que hacer, tanto para el trabajo como para los compañeros de los niños y eso. Mi experiencia ha sido muy buena, pues me ha sido de gran utilidad para poder enviar mis trabajos de la universidad, ya que no cuento con acceso a un buen internet desde mi casa. Para nosotros los empresarios es de gran ayuda y de gran importancia, ya que podemos gestionar el emprendimiento y también lograr la reactivación económica.